En los últimos minutos del programa vamos a saludar a nuestro amigo y colaborador del espacio, al abogado, a nuestro abogado de confianza, Gustavo Ramírez. Gustavo, buenas tardes. Hola, Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Te has fijado qué musicales estamos esta tarde? Con Sister Aga ahí en la Escuela de Arte Dramático. Vamos, ha llegado por la puerta grande, ¿eh? Totalmente. Maravilloso. Ahora vamos con cosas ya con problemas del día a día. Exactamente, algo menos lúdico. Bueno, vamos con nuestro consultorio. En este caso tenemos una serie de preguntas que nos trasladan los espectadores para nuestro colaborador, para Gustavo Ramírez. Gustavo Rossi, empezamos por Rossi, ¿vale? Dice, buenas tardes. En un arrendamiento de vivienda por un periodo inicial de dos años, a dos inquilinos solidarios, uno manifiesta al arrendador su intención de dejar la vivienda y el otro quiere mantener el contrato. Aún no se ha cumplido el primer año del contrato, pero han pasado más de seis meses. ¿Existe cláusula de desestimiento con penalización de un mes por año? Bueno, ella no lo pregunta, lo dice, afirma, dice. ¿Existe cláusula de desestimiento con penalización de un mes por año? ¿Podría negarse el arrendador a este desestimiento de un inquilino? ¿Podría pedir la penalización porque se va, aunque el otro arrendatario continúe en la vivienda? Bueno, parece que nuestra amiga está bien informada. Efectivamente, en la ley de arrendamientos urbanos hay esa posibilidad para el inquilino. A partir del sexto mes del contrato, con independencia de la vigencia que tenga, el inquilino puede decirle al arrendador, al propietario, que se quiere marchar. ¿A los seis meses normalmente? A partir de los seis meses, a partir de, con lo cual puede hacerlo a los seis, a los ocho, al año, año y medio, año y año. ¿Sin penalización? No, ojo, lo puede hacer, pero la ley también contempla una contraprestación para el propietario, es decir, el inquilino se puede ir, pero tiene que pagar una penalización, que consiste en un mes por año que le quede de agencia del contrato. ¿Qué tipo sería, por ejemplo, no devolver la fianza? En este caso eran dos, bueno, no se puede mezclar una cosa con la otra, la fianza tiene un destino y él tiene una penalización, otra cosa es que le devuelve la fianza y con ese dinero se lo quiera pagar, pero en principio son cosas independientes, entonces el propietario podría pedirle una penalización de un mes de renta por año que le quede por cumplir y el año que no ha cumplido completamente a prorata, sería aproximadamente un mes y medio lo que podría pedirle. Lo que apuntaba Rosy es que de los 12 inquilinos solo se va uno, en ese caso... Igualmente podría, hombre, podría... ¿La parte proporcional quizás? Sí, quizás el 50% podría hacerlo así, aunque ya te digo, la ley es muy clara, si se quiere ir, se puede ir, pero con esa penalización, el propietario podría pedirle el 100% o en su caso pactar un 50% y quedarse con un inquilino y no con el otro. Perfecto. David dice, buenas tardes, os expongo una duda en forma de ejemplo, contrato de alquiler de local con cláusulas de actualización de IPC anualmente y fecha de contrato 1 de julio de 2020. En julio de 2021 no se le actualiza el IPC y se hace con demora en enero de este año 2022, que por lo que tengo entendido se puede hacer de forma atrasada, dice David. Ahora, en julio de este año 2022 se podría volver a actualizar, es decir, con tan solo siete meses de diferencia de la anterior actualización, no sé si el concepto anualmente ya me obligaría a dejar pasar un año entre actualizaciones. No, realmente lo que ha pasado es que ella como propietaria ha perdido ciertos derechos, es decir, no ha querido o no ha podido o no se ha acordado hacer la actualización cuando coincide el año, lo ha hecho más tarde, con lo cual esos cinco o seis meses que ha tardado en hacerlo, lo pierde, pierde esa actualización, pero el año es el año, es decir, al año de vigencia de contrato puede volver a actualizarle el IPC, con lo cual, aunque ya han pasado siete meses desde la última actualización, no es que hayan pasado siete meses, han pasado un año desde donde debería haberlo hecho. Perfecto. Tamara, he renunciado a la herencia de mi padre ante notario, he recibido un requerimiento de la Seguridad Social con una deuda de él, ya les he contestado ajuntándole la renuncia de herencia al escrito. ¿Cuánto tardan en contestar normalmente? Se pregunta Tamara. Y dice, ¿estaría ya resuelto o podrían hacerme otro requerimiento? Vamos a pedirnos que le digamos cuándo puede responder una administración a algún tipo de consulta o requerimiento. Es complicado, ¿no? Es muy difícil, responderá cuando tenga que responder. Esperemos que más pronto que tarde. Y luego, al ver renunciado a la herencia de su padre, renuncia tanto a los derechos como a las obligaciones, con lo cual, en este caso, estaría resuelto el problema y no debería hacerle un nuevo requerimiento porque ella no asume la deuda de su padre. ¿Es extraño el que uno renuncie a una herencia y que la administración, en este caso, le solicite, en este caso, le haga ese requerimiento? Me refiero, ¿es normal que la administración no se haya consciente de que esa persona ha renunciado a la herencia? Sí, puede ser porque, además, ten en cuenta que el hecho de que ella haya renunciado es un acto privado, donde ella va a notaría, lo hace esa renuncia y lo formaliza. Pero eso no tiene por qué llegar, digamos, a Hacienda o a... No tiene por qué llegar. Claro, podría llegar, a lo mejor, por alguna vía, pero podría no llegar, pero ya lo comunique y punto final. ¿Y no tiene mayor problema? No tiene mayor problema. Lidia, mi abuela hizo testamento en Barcelona en el año 1992. Deja de heredera universal a mi tía y mi padre la legítima. Mi padre muere y después mi abuela. Yo tengo la legítima por mi padre. ¿Por dónde se rige la legítima? ¿En Barcelona, donde se hizo el testamento, o en Málaga, donde vivió y murió mi abuela en los últimos años? Dice Lidia que ella, además, también reside en Málaga, capitán. Sí, bueno, nos falta un poco de información, porque no dice qué tiempo está residiendo la abuela, ni tampoco si la abuela ha declarado esa vecindad. Porque, claro, al final, la herencia se regiría por la vecindad civil, es decir, por donde ha estado residiendo en los últimos años. Si son dos años y ella ha manifestado en el registro civil que ella quiere ser o quiere estar empadronada en Málaga y quiere residir en Málaga, sería bien de Andalucía la que sería la normativa española, ¿no? O, digamos, la común, salvo el País Vasco y Cataluña, que tiene un régimen un poco diferencial. Y luego, o diez años y no dice nada. Con lo cual, vamos a suponer que lleva muchísimo tiempo residiendo en Málaga, sería aplicarle la normativa, aplicarle a Andalucía, que es el derecho común, el derecho del Código Civil, y en principio se aplicaría lo que dice el Código Civil. Según lo que comenta, la abuela lo ha hecho bien, es decir, aunque ella ha trocado el testamento en Cataluña, tenía dos hijos, por lo que parece, a una de las hijas la misma heredera y al otro la deja solamente una legítima, que es una parte de la herencia que lo puede hacer perfectamente. Ese tipo de herencia, al final, se reduce en que beneficias un poco más a un heredero que a otro, ¿no? Exactamente, digamos que a uno le da lo mínimo que le marca la ley, que sería... ¿La legítima que dice? Es un tercio, un tercio de la herencia, en ese caso compartido con la hermana, y la hermana tendría derecho a ese tercio, a la mitad de ese tercio, más otro tercio, más otro tercio más. Joséle, tengo una duda. ¿El tercio de mejora se puede legar al cónyuge o debe ser necesariamente a los hijos? Vamos a ver, si hay hijos, tiene que ser necesariamente a los hijos, no puede dejarse al cónyuge, eso no es posible hacer. No hay duda. Pero puede dejarle el tercio libre de disposición, es decir, tiene tres partes de la herencia y podría dejarle el tercio libre de disposición y se lo podría dejar al cónyuge sin ningún tipo de problema, es decir, podría dejarle ese tercio, decirle, pues este tercio que me queda aquí, se lo dejo a mi mujer, mi esposa, a mi esposo, quien sea. O a otra persona, no tiene por qué ser un familiar. O a ti o a mí. O a nosotros nos ofrecemos voluntarios. Estamos dispuestos. Toñi, estoy pensando en casarme y lo único que tengo claro es que lo haré con separación de bienes, pero quisiera saber qué pasaría según el caso. Explico mi situación. Dice, yo soy divorciada, no tengo hijos, tengo un piso, padre, madre y hermana. Mi novio es divorciado, tiene dos hijos, un piso, padre, madre y dos hermanos. Bueno, pone dos casos. Dice, primer caso, estamos casados, separación de bienes, tenemos los dos pisos y la vivienda habitual es el piso de él. Si yo falleciese, ¿quién heredaría mi piso? Esa es la opción A. Sí. Pregunta que ella hace, si yo falleciese, ¿quién heredaría mi piso? Vamos a ver, es que es un tema complejo porque estamos hablando primero de cónyuge y luego también parece ser que, si no recuerdo mal, el segundo tiene divorciado y dos hijos. Exactamente. Padre, madre y dos hermanos. Pero ella tiene solamente, creo que recordar, padres y hermanos. Efectivamente, pero no tiene hijos. Entonces, en ese caso, si ella falleciera, sus herederos serían sus padres, sus padres, con lo cual sus padres heredarían lo que ella deje por herencia, pero su cónyuge tendría derecho a una parte de la herencia, sería la mitad de un, se llama la cuota viudal y sería la mitad de una fórmula matemática que se aplica, es decir, ni siquiera sería todo. O sea, que no sería 50 para los padres de ella y 50 para su cónyuge, no. Exactamente, no se hace. Es que depende con quién concurras, te quedaría una parte o te quedaría otra, pero realmente, heredera, en el caso suyo, serían sus padres y en el caso de él, sus herederos serían sus hijos, con lo cual, digamos, si él falleciera, herederos serían sus hijos, pero tendrían que compartir una pequeña parte de la herencia con ella. Es un poco complejo el tema, pero digamos ya, en el caso de ella, si falleciera él, por ejemplo, lo que le quedaría sería lo que se llama la cuota viudal, que se calcula de una forma matemática muy curiosa, que es 89 menos la edad que ella tenga. Eso da un porcentaje. Pues le quedaría de un tercio de la herencia, le quedaría el porcentaje que le sale de ese tercio. Oye, fíjate, estas cosas yo creo que la gente no las conocemos. No las conocemos, sí, Y en el caso de que tú, por ejemplo, tengas un testamento, tú puedes decir, oye, mira, mis padres están cubiertos, yo creo que mi cónyuge, pues sea el heredero, no sé si es universal, sería el término. Sí, lo que pasa es que son herederos forzosos, con lo cual tendría que respetarle en todo caso, tendría que respetarle lo que dice el Código Civil. Otra cosa es que no hubiese ni hijos, ni padres. Entonces, obviamente, herederos forzosos serían en el caso de ella, él, y en el caso de él, ella. Es que es bastante curioso. Porque luego los padres, pues una vez fallecido su hijo, si quieren renunciar a ser herencia, que vaya al cónyuge, pues también podría ocurrir, Sí, pero eso lo veo más difícil, eso es más complicado. Sí, generalmente es complicado. Bueno, vamos a avanzar con Paquita, otra espectadora que dice, hace 20 años monté una empresa de la cual era propietaria junto a tres personas más. Yo figuraba como administradora. La empresa no fue bien y cerramos, aunque ninguno de los cuatro socios se encargó de hacerlo bien. Simplemente dejamos de trabajar. No se notificó en ningún sitio. Cada uno se fue por su lado y fin. Mi pregunta es que si la empresa no se cerró legalmente, puede figurar como activa a día de hoy. Yo puedo seguir figurando como administradora, la empresa cerró en 2001. Desde esa fecha, evidentemente, no ha habido ningún movimiento, ya que no existe. Suponía que transcurrido todo ese tiempo, sin actividad de ningún tipo, habría desaparecido. Es así, después de 20 años puedo seguir figurando como administradora. Estaría muy agradecida si me pueden ayudar. Paquita está con muchas dudas. Con muchas dudas y con poca información que nos da, porque claro, resulta que ella dice que hay una sociedad que hace 21 años que dejó de funcionar, pero que no la han disuelto. Es decir, no la notaría, han hecho una... A efectos legales, la empresa sigue... Bueno, digamos que la sociedad... Está como un letargo de la sociedad. La sociedad sigue viva. Viva. Lo que pasa es que fiscalmente parece que no presenta ningún tipo de modelos fiscales ni cuentas anuales, con lo cual digamos que dice activa, activa no está, está inactiva. Sí. Lo que pasa a ella, lo que le preocupa es que pueda venirle algún tipo de deuda, algún tipo de obligación. Ella figura como administradora, dice. Es que claro, pero ella dice que figura como administradora hace 21 años. Lo que no sabemos es qué tipo de sociedad es, si una sociedad limitada o una sociedad anónima. ¿Por qué eso es importante? Porque si fuera una sociedad anónima, el máximo plazo de vigencia del cargo sería en seis años. Entonces, por lo que ya está comentando, estaría caducado su cargo y ya no tendría esa vigencia, ese cargo. ¿En el caso de que sea una sociedad? Sí, anónima, más de 6.000 euros de capital. Si fuera inferior, que son 3.005 euros, si fuera una sociedad limitada, que es prácticamente igual, pero con menos capital social, podría ser una administradora indefinida. La ley lo permite, con lo cual, si el cargo hubiera sido indefinido, podría todavía figurar como administradora de la sociedad, con lo cual, lo que tendría que hacer es regularizarlo. No es nada complicado, tendría que reunir a los socios, si siguen vivos, que sabemos si están vivos y localizables, y luego hacer un acuerdo de liquidación y no tendría realmente mayor complicación, pero debería hacer las cosas en condiciones. Yo estoy seguro que hay muchísimas empresas en España en esta situación. Empresas que se han montado, que el negocio ha cerrado, pero que la empresa como tal siga ahí en letargo, en plan, no se presentan los modelos fiscales, no se tributan ningún tipo de beneficios ni pérdidas, está ahí, pero existen y de repente hay una llamada, una carta, hay una deuda y entonces, ¿cuándo se origina el problema? Exactamente, y sociedad que también se deja un poco en letargo, porque a lo mejor me interesa reactivarla el día de mañana, la tengo ahí, por si a lo mejor después voy a iniciar cualquier tipo de operación o voy a hacer cualquier tipo de historia, la puedo tener ahí. Eso sí, hay que tenerla bien, se puede no tener una actividad, pero sí hay que cumplir las obligaciones fiscales y las obligaciones también mercantiles que es presentar las cuentas anuales todos los años en el registro mercantil, eso es obligatorio. Enrique, buenas tardes, mi pregunta es bien concreta, ¿puedo crear una empresa estando embargado judicialmente? Sé que como autónomo no sería posible, dice Enrique, tengo deudas con Hacienda, Seguridad Social y Entidad Bancaria, pero quiero empezar laboralmente de nuevo y poco a poco hacer frente a esas deudas, aunque sin temor a que me quede a cero antes de empezar. Bueno, vamos a ver, la respuesta es muy sencilla, sí, él puede trabajar, claro, puede trabajar, pero montar una empresa con deuda. Él puede hacer lo que quiera, él ha dicho estoy embargado, o sea, embargado significa que tiene deuda y que posiblemente deba a Seguridad Social, a Hacienda o a particular. Entonces, ¿la puede constituir? Sí, ¿cuál es el problema? El problema es que si esos acreedores conocen que ha constituido una sociedad, le pueden embargar también a la sociedad. Claro, lo que pide únicamente es constituir una sociedad sin que se enteren de que la ha constituido, que eso es diferente, pero constituirla la puede hacer perfectamente. Aunque no se lo recomendarías como asesor, ¿no se lo recomendarías? no hay ningún problema, la puede constituir porque lo que quiere es trabajar, la puede constituir, puede trabajar y con esos rendimientos que puede obtener puede ir pagando. Y pagando las deudas. Y pagando, yo por supuesto que le recomiendo que trabaje y que pague, obviamente. Gustavo Ramírez, muchas gracias, nuestro abogado de confianza que podemos localizar, cuéntanos, porque si algún espectador quiere consultarte algo con más tiempo, con más detenimiento, ¿cómo puede hacer? Y sobre todo que nos den información más concreta. Más completa, cada vez es complicada. Exactamente, nos puede localizar tanto a mí como a otros compañeros que se dedican a otras ramas también de servicios como fiscal o contable y laboral en la asesoría SEGA que está muy cerca de aquí, Alameda, Capuchino 91 y el teléfono sería 952-65-2874. Muchas gracias, Gustavo Ramírez. Nos vemos en un mes más o menos aproximadamente. Gracias.